Aquella chulita Aquella chulita Me anda enamorando Te quiero me dice huachito Pero no la creo Te quiero me dice huachito Pero no la creo Son mis zapatos Son mis zapatos Cúlganes, cólganas Se que si no cuyan chis Te acusun yare Se que si no cuyan chis Te acusun yare Hay que es pasar más Camarilla Cúlganes, cólganas Hay que es pasar más Camarilla Cúlganes, cólganas Cúlganes, cólganas Con tu miradita Celoso me tienes Con tus lindas curvas, chulita Loquito me tienes Con tus lindas curvas, chulita Loquito me tienes Aquí lejos Poder Coño, 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 coño Gracias por ver el video.